Música Oh fifty no ya Wow Well Whenever you have a suburb of an outdoor recording of an outdoor with like your food, for example you have to work. quartet 10 years today We are not allowed to do it So you use this as a mile So look, how come it easy to do? Good ¿A depender�? ¿Conocí usted lo que ha hecho? Pero sospecha del pintero. ¿No le has dado algo. ¿no lo hemos llegado? No, no lo hemos llegado. ¿Por favor, no lo hemos llegado? ¿Por favor, algo lejos? ¿Por favor? ¿Por favor siempre se ha llegado a un colorido? ¿Por favor así? ¿Por favor lejos del pometer? ¿Por favor así? No, 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 no. ¿Por qué ellos no tienen una mejor temperatura? ¿Por qué no tienen un desastre como esto? Simplemente. No, no mucho. Si, no tienes una mejor temperatura. Ya, no tengo la gente, ¿qué pasas? Ya muchos de estos, no tienen un daño, ¿verdad? ¿Por qué se va a hacer una cerveza? Sí, sí. Ya. Es una forma de tenerse en un bien, porque estamos intentando trabajar en todo esto. Todos estuvieron ahí, por lo que tenemos, nos pasamos en el dinero, pero no hubo. Entrido, es todo. No se ha dado nada. Nos vamos a hacer una respuesta en el mundo? No, no tenemos una respuesta en la vida. No tenemos una respuesta en la vida y no tenemos nuestra pregunta en la vida, en la vida. ¿Qué manera? ¿Inf realised? ¡Gitali!